El Pedraza Y Nacía Pedraza presente Hey, 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 hey ¡Viva! ¡Viva! Qué bonito, señores, mi gente bonita en esta noche Y así logramos y lo gozamos, sí, señor Esa es la presencia de Nelly Pedraza, papá de la cuba ¡Gualdad y gozando, rico! ¡Viva! 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 ¡Qué bonito! Y venga a este ritmo, señores, dice para los doleros ¡Vámonos gozando, rico y sabroso! ¡Así lo presentamos esta noche! ¡Vaya para toda la gente bonita! ¡Producciones Scorpion presente! ¡Vámonos gozando, rico y sabroso! ¡Ándale! ¡Ahora! Esa es la presencia de Nelly Pedraza, papá de la cuba ¡Viva! 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 ¡ that is решguson,енным Pedraza ¡Vara! ¡Viva! 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 Y así lo vamos y las amo ricos señores Malditos de vida Malditos de vida Malditos de vida Malditos de vida